Buenas tardes, bienvenidos muchachos, buenas tardes regidores. Siendo las 1.15, vamos a dar inicio a la sesión número 3 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable, colegiada con servicios municipales. A lo que le pido a mi compañero regidor, nos dé lectura a la asistencia. Con mucho gusto, Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Juliana Marieta Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Y Ciudadana Susana Jaime Mercado. Justificó, ¿verdad? Justificó. Y Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. ¿Dónde? Ah, perdón. Y Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Una disculpa, regidor. Presente. Listo. Listo. Tenemos corum. Somos... Uno, dos, seis de ocho integrantes. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirla el orden del día, por lo que le solicita al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Primer punto, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, asunto relacionado al programa de apoyo a recolección de basura denominado municipio ecológicamente sustentable. Como punto número cuatro, turno del acuerdo legislativo número 346LX3-22, a través del cual se exhorta para promover la conversión a las lámparas solares, que son lámparas alimentadas de energía eléctrica generada a partir de luz solar de las luminarias del alumbrado público. Como punto número cinco, puntos varios. Y como punto número seis, clausura. Es cuanto, presidenta. Gracias. Si lo ven a bien, favor de levantar la mano para aprobar el orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Continuamos con el punto número tres, asunto relacionado al programa de apoyo a recolección de basura, denominado municipio ecológicamente sustentable. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Pues como ya lo vieron, como ya se han dado cuenta, hemos trabajado, o más bien, han trabajado varios de nuestros compañeros en lo de este programa. Se han hecho algunas modificaciones dentro de las reglas de operación para poder aprobar este programa y que de alguna forma, pues, tengamos mejoras en la dependencia de aseo público. Nuestro compañero Arturo, que es el que más ha trabajado en este programa, puede ayudarnos para que nos diga… Bueno, más bien, el monto ya está establecido aquí. Les acabo de dar las reglas de operación, pero como ya hemos trabajado con estas, es como nada más para retroalimentar de los acuerdos que habíamos quedado. A ver, adelante, Arturo. Sí, buenas tardes, compañeros. Con su permiso, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable. Sí, como antecedentes de este punto, tenemos que… que se han hecho varias reuniones de trabajo entre diferentes áreas de los servicios públicos municipales, donde ha asistido, y a quienes agradecemos hoy su presencia, el director de servicios públicos municipales, el coordinador de reciclaje, y pues, de acuerdo a la última reunión de trabajo que tuvimos, producto de un turno que nos dieron a… nos pasaron a la Comisión de Servicios Públicos Municipales, acordamos o les solicitamos o les dijimos a los funcionarios públicos responsables, tanto de la área de aseo público como de reciclaje y en general de servicios públicos municipales, en qué podemos ayudar los responsables de esta Comisión de Edilicia y la de Desarrollo Sustentable, en qué podemos apoyar para que se resuelva la problemática que se tiene padeciendo en el área de aseo público. y una de las propuestas que nos hicieron, o que nos dijeron que podíamos auxiliar, que podíamos ayudar, era resolviendo lo del programa de la separación de basura, que era una problemática que estaba viviendo, sobre todo relacionado con el ambiente laboral en esta dependencia. Dado esta situación y en vistas de que el área ya de reciclaje y que también la Comisión de Desarrollo Sustentable ya tenía algunos avances referente a la propuesta de un programa para la separación de basura, de la separación de los residuos reciclables, pues es a lo que estamos atendiendo el día de hoy. En las reuniones de trabajo tuvimos algunos acuerdos donde se vio, por ejemplo, que la idea era que de lo que se recolectara para el reciclaje, que se les hiciera un pago a los trabajadores, el equivalente al 80% del valor de los mismos en el mercado, que esto le iba a ser condicionado a que las rutas de recolección de basura pues hicieran en tiempo y forma su recorrido por las calles del municipio. Otra condicionante era que entregaran todos los residuos en la dependencia de reciclaje ecológico. Entonces, eso fue algo que dispusimos y estuvimos todos de acuerdo y vimos también la posibilidad de que se hiciera. También estuvo presente el tesorero municipal. Se vio también de que el pago se hiciera, que se pretendía que fuera pago diario en la misma dependencia, pero en vista de que no es posible porque se tiene que cuantificar y se tienen que hacer ciertos procesos. Se acordó también en la última reunión que iba a ser pago semanal con una semana de colchón para poder llevar los controles debido a la dependencia. Entonces, eso fue un acuerdo también tanto por el área de reciclaje, el área de servicios públicos y tesorería. Entonces, son acuerdos que se pretende que estén plasmados en las reglas de operación, que se pretende que el día de hoy aprobemos tanto el programa como sus reglas de operación. Por ahí, algunos tenían dudas referente a que en años pasados, me consta de hace ya muchos años, que ya se llevaba un programa parecido al mismo, donde se les otorgaba o se les pagaba el 25% de los residuos reciclables. Les comento a los compañeros que los programas no trascienden los periodos de gobierno y no hay necesidad de derogar o ese programa ni hacer nada al respecto. Ese programa simplemente ya terminó de su tiempo de operación y no hay necesidad, o no está vigente, aunque haya pasado por un acuerdo de ayuntamiento. Entonces, lo que aprobemos hoy es lo que quedaría autorizado si así lo ven a bien ya el pleno del ayuntamiento. Entonces, estos son los antecedentes. Yo quisiera, si me permite la presidenta, más bien que ya sea el director, no sé, no está el jefe de aseo público, no sé por qué razón no está en este momento, pero quedó de estar aquí. Pero ya sea el director de servicios públicos municipales, el coordinador de ecología, pues que nos presenten la propuesta del programa para irlo analizando y, pues, ponerlo a discusión de esta comisión para después subirlo al pleno. Entonces, no sé, presidenta, si usted ya les quiera dar el... Si están de acuerdo, que tomen el uso de la voz. Por favor, levantar la mano. Tenemos como invitado a Tacho, nuestro tesorero, al maestro Moisés Hernández, de reciclaje, y al licenciado Carlos Gutiérrez. Entonces, le vamos a ceder el uso de la voz al licenciado Carlos para que nos ayude con la presentación del programa. Adelante. Bien, buenas tardes, señora presidenta, la Comisión de Desarrollo Sustentable y demás integrantes de esta misma. Voy a proceder a dar lectura a las reglas de operación que van a regir este programa. Y, bueno, si hay algún punto en el que crean pertinente hacer un alto, con todo gusto, lo señalan y así lo hago. Nombre del programa, Municipio Ecológicamente Sustentable, alineación con el Plan Municipal de Desarrollo, incrementar la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, dependencia responsable, coordinación de reciclaje ecológico, dirección responsable, dirección de servicios públicos y ecología, área ejecutora, coordinación de reciclaje ecológico, tipo de programa, municipio, funcional, ordenado y sustentable, presupuesto a ejercer, 120 mil pesos, moneda nacional, partida presupuestal es afectada en el presupuesto de egresos, las erogaciones realizadas con el programa van a cargo de la partida presupuestal 441, ayudas sociales a personas con la fuente de financiamiento 10100, recursos fiscales. Problema público que atiende el programa. De acuerdo al último estudio del tipo y cantidad de residuos sólidos urbanos que se generan en el municipio de Tepatilán, generamos aproximadamente 0.9 kilogramos de residuos per cápita, de los cuales el 35% es material reciclable, que puede ser rescatado, clasificado, valorizado y comercializado, mismo que puede representar un ingreso económico para el Gobierno Municipal estimado en 100 mil pesos mensuales que pueden ser aprovechados para mejorar los servicios públicos. La matriz de indicadores. La matriz de indicadores para resultados MIR que corresponde al programa es la siguiente. Fin, reducir la cantidad de basura que se lleva al vertedero municipal. Indicadores, cantidad de material confinado en remolques. Medios de verificación, bitácoras. Supuestos aumento de material reciclable captado en remolques. Propósito. Apoyo en la recolección de material reciclable en el municipio de Tepatitlán para confinarlo de manera adecuada en remolques. Indicadores, porcentaje de material confinado en remolques. Medios de verificación, bitácoras. Supuestos capital humano, remolques en los camiones de aseo público. Componente. Recolección de material reciclable en todas las rutas de aseo público. Indicadores, porcentaje de material confinado en remolques por rutas recorridas en el municipio. Medios de verificación, bitácoras. Supuestos, información sobre materiales reciclables. Capital humano. Actividades, recolectar la mayor cantidad de material reciclable en remolques por las rutas establecidas. Indicadores, porcentaje de material confinado en remolques por rutas recorridas en el municipio. Medios de verificación, bitácoras. Supuestos remolques para las rutas establecidas. Y capital humano. Objetivos. Objetivo general. Construir una cultura ambiental que fomente el cuidado del medio ambiente y su preservación mediante la recolección de materiales reciclables en remolques. Recolectar la mayor cantidad de material reciclable en remolques enganchados en camiones de aseo público, disminuyendo la cantidad de basura en el vertedero. Cobertura geográfica. Este programa tiene una cobertura inicial en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos con el objetivo final de incluir todas las delegaciones. Población objetivo y población beneficiaria. Población objetivo. Toda la población del municipio de Tepatitlán de Morelos. Población beneficiaria. Toda la población del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Cuantificación de la población objetivo. Población potencial, 141.322 habitantes del municipio de Tepatitlán. Población objetivo, 141.322 habitantes del municipio. Presupuesto asignado por el municipio, 120.000 pesos. Aportación de la población, 0 pesos. Presupuesto total, 120.000. Importe utilizado para difusión y evaluación del programa, 2% 0. Características de los beneficiarios. Tipo de apoyo. Apoyo en recolección. Consiste en apoyar a los habitantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la recolección de material reciclable, mediante remolques enganchados a los vehículos de aseo público. Montos y topes máximos. Los montos de apoyo se otorgarán conforme a lo siguiente. De acuerdo al artículo 115 constitucional del Gobierno Municipal de Tepatitlán, Municipal tiene la obligación de prestar el servicio de limpia, recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Por lo tanto, cuando un particular deposita en el sistema de recolección municipal sus residuos, transmite la responsabilidad del manejo de los mismos al Gobierno Municipal. En consecuencia, los residuos pasan a ser propiedad del municipio. Por lo tanto, se debe buscar la viabilidad de rescatar la porción de residuos que son reciclables y valorizados para traducirlos en un recurso económico, también propiedad del municipio. En base a lo anterior y con el antecedente de los acuerdos de ayuntamiento desde la Administración 2007-2009 a la fecha, en los cuales se acordó mediante un mecanismo de colaboración entre los empleados de aseo público y la coordinación de reciclaje municipal, en el cual se engancha un remolque en los camiones de aseo para que los empleados rescatan material reciclable y sea depositado en dichos remolques. Y una vez llenos los recogen los empleados de reciclaje para llevarlos a sus instalaciones para clasificar y valorizar el material reciclable. Una vez depurado y contabilizado el 100% del material obtenido, se entrega el 80% a los empleados de aseo público a manera de apoyo económico por su trabajo y el restante 20% se depositará en la Tesorería Municipal. Temporalidad Se realiza la recolección de residuos sólidos urbanos, por sus siglas, reciclables por parte de la dependencia de aseo público desde el mes de enero a diciembre de 2022. Beneficiarios Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Criterios de selección El reporte que es proporcionado por la Jefatura de Aseo Público mes con mes se revisará para ver quienes participaron en la recolección de material reciclable en los remolques de las 14 rutas y así realizar la nómina para otorgarles el incentivo. Derechos y obligaciones Derechos y obligaciones del personal de aseo público Para los efectos del programa son derechos del personal de aseo público. Ser informado para la tramitación del apoyo Recibir el apoyo económico cuando existan las condiciones para hacerlo en los términos de las presentes reglas de operación Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno y de calidad y sin discriminación Tener la reserva y privacidad de la información presentada ante la dependencia Para los efectos del programa son obligaciones del personal de aseo público Proporcionar a la dependencia toda la información que le sea requerida para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable al programa Entregar copia del INE para verificar que es parte del personal de aseo público y así cumplir con los requisitos para el apoyo Acreditar que el personal se encuentra activo en la dependencia de aseo público al momento de la aprobación del apoyo Respetar las rutas establecidas Cuidar el remolque y su funcionamiento Para efectos del programa son obligaciones por parte del municipio Brindar un trato digno al personal de aseo público que es perteneciente al programa Proporcionar información clara y oportuna respecto a la operación del programa Realizar el pago correspondiente al 80% del valor comercial recabado en remolques Causales de baja Por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes reglas Por incumplir en las obligaciones que se desprendan de los convenios celebrados entre los beneficiarios y el municipio Por no separar el material reciclable correctamente Por desviarse de la ruta y no avisar cuando desenganchan a la dependencia de reciclaje ecológico Por realizar actividades que no correspondan a su puesto como la venta de material reciclable a áreas que no pertenecen a la dependencia de reciclaje ya que es propiedad del municipio Operación e instrumentación del programa Del solicitante Con el objetivo de dar a conocer el programa y sus requisitos La coordinación de reciclaje Se pondrá en contacto con la Jefatura de Aseo Público Para que les dé a conocer a su personal dicho incentivo Y los requisitos para acceder a él De la convocatoria Será mediante la convocatoria que emita la coordinación de reciclaje ecológico Que se establecerán los plazos, lugares, horarios y formatos con los solicitantes Que los solicitantes deberán cumplir para tener la posibilidad de ser beneficiados De acuerdo con la suficiencia presupuestal y financiera que se generan con motivo del programa De las autoridades La coordinación de reciclaje ecológico La coordinación de reciclaje ecológico es la instancia responsable de la ejecución Y operación del programa De la comprobación de recursos Para realizar la comprobación de las erogaciones realizadas en la ejecución del programa Deberá presentarse nómina firmada de cada mes Del personal de la dependencia de aseo público Al cual se benefició Con el incentivo del 80% del valor comercial del material recolectado En remolques enganchados en los camiones de aseo público Mecanismos de verificación de resultados Supervisión Los apoyos que se otorguen a través del programa Implicarán el uso de recursos públicos Del gobierno municipal de Tepatitlán Por lo que su ejecución estará sujeta A las disposiciones aplicables vigentes En materia de contraloría y rendición de cuentas En este sentido, el programa será auditado por el órgano interno de control Conforme al ámbito de su competencia Evaluación del programa El Comité Técnico de Evaluación de Desarrollo Llevará a cabo en forma directa o indirecta Las evaluaciones que se consideren apropiadas Conforme a las necesidades y recursos disponibles En este sentido, deberá considerarse El análisis de la matriz de marco lógico creada para el programa Así como el seguimiento y monitoreo en la operación del mismo Con el propósito de conocer y retroalimentar las posibles acciones Futuras de mejora de su desempeño Indicadores de seguimiento Los indicadores de seguimiento del programa son los siguientes Nombre del indicador Porcentaje de residuos reciclables rescatados para valorizarse Fórmula de medición De 100% de residuos sólidos urbanos Alcanzar el 35% del material reciclable Unidad de medida porcentaje Frecuencia de medición anual Mecanismos de control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas La coordinación de reciclaje ecológico Deberá elaborar un informe final En el que se comparen Las metas programadas Y los compromisos asumidos Con los efectivamente ejecutados Incluido el ejercicio El ejercicio del presupuesto Y en su caso Explicar las variaciones Y asuntos relevantes del periodo El informe final Deberá formar parte de la comprobación del gasto Además de ser publicado En la página del municipio Inmediatamente después de concluir el programa La difusión oportuna De la información Sobre el padrón de beneficiarios Se llevará a cabo Con un apego a la ley De transparencia y acceso a la información pública Del Estado de Jalisco y sus municipios La dependencia de reciclaje ecológico Será la encargada de dar A conocer el programa Así como las presentes reglas de operación A la ciudadanía En general Una vez que sea autorizada Una vez que sea autorizada Su publicación Por la H. Ayuntamiento Quejas y sugerencias Cualquier ciudadano Tendrá el derecho De presentar quejas y denuncias Que puedan dar lugar Al establecimiento De responsabilidades administrativas Civiles y o penales Ante las instancias correspondientes Ya sea por el incumplimiento De las disposiciones contenidas En las presentes reglas de operación O ante la presunción De la realización de conductas Contrarias a la normativa Que resulte aplicable Para lo cual Se pone a disposición Los siguientes números De teléfono Órgano interno de control Teléfono 013787888 700 extensiones 8738 8741 8822 Correo electrónico Contraloría Arroba Tebatlan Punto Punto MX Esta vez En El contenido De las reglas de operación Del programa Que Se denomina Municipio Ecológicamente Sustentable Y queda a su consideración Muchas gracias ¿Alguien tiene Alguna sugerencia Pregunta Duda Adelante Regidor Gracias Presidenta Yo tengo Algunas dudas Me parece excelente Pues las reglas de operación Ya lo habíamos comentado En la Sesión De De la comisión anterior Que se iba a presentar Este Programa Para lo que es La recolección De recibos Donde se iban A colocar A cada uno De los camiones De colectores De basura Los remolques Bueno yo tengo Algunas Y Ya conforme Ahorita me lo van a ir Ustedes Sacando de dudas Dice que tenemos Nosotros Aproximadamente Nueve kilogramos De residuos Per cápita De los cuales 75 personas Es reciclable Es reciclable Pero ¿Cada cuándo Es ese Nueve kilogramos Nueve kilogramos O punto Cero punto nueve Diario Es diario Per cápita Ok Los cien mil pesos Que dicen Eso es lo que tenemos Ahorita Eso es lo que Se podría recaudar Mensualmente Si implementamos Este programa De Realmente Reciclando El 35% Del total De la basura O el 75% De donde sale Bien El total De la basura Es Es el total De lo rescatado Para reciclar De todos los camiones Si Lo ideal Es llegar Al 35% Ok Otra En lo de El 8.3.1 Para los efectos Del programa Dice que con el INE Se acredita Que es persona De aseo público Yo creo que es mejor Con el GAFET Si yo tengo Mi credencial Para votar Cualquier persona Va a ser Cualquier puede ser Se acreditó Con el INE Habríamos De 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 Ajustarla A la credencial Del ayuntamiento Para eso Estamos aquí Para las Modificaciones A las reglas Y aprobarlas Con las Modificaciones Que nosotros Le pongamos Si Para mejorarlo Para eso Está muy bien Tiene otra Observación O quiere Tomar la palabra El ingeniero Luis Serna Si tengo Creo que Creo que le quiere Contestar algo De lo que Preguntó Le damos la palabra O quiere Si Adelante Ingeniero Gracias Buenas Buenas tardes Solo para hacer Una precisión El 35% De que De que Se está Estableciendo Ahí Es del total De los residuos Generados A nivel Municipal Y Creo que Es imposible Aspirar A eso Carlos A rescatar El 35% De los camiones Porque no Tienes Un espacio Para Primero No tienes Ni el tiempo Ni tienes El espacio Ni son Las condiciones Adecuadas Para los empleados Rescatar El tanto Porcentaje Rescatarán Tal vez Un 10% Yo mencionaba Que sería Lo ideal Llegar Al 35% Si pero Ya en la realidad No Para establecer Que en términos Reales Es imposible Alcanzar El 35% De esta manera Es correcto La apreciación Adelante Regidor Si gracias También En el 8.4 S causales De baja Dice Por no separar El material Reciclable Correctamente Es dar de baja Del programa O de la dependencia O de Que No bueno Es que Si no reciclan Como se les pide Pues se da de baja Y ya no Serían acreedores Al 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 beneficio Del programa De ese 80% De ese 80% ¿Por qué? Porque el recolector Tiene que ir Separando Y aventando Al remolque Si no lo hace De esa forma O va reciclando Para él O para ellos Ahí ya está Incumpliendo En el programa Por eso Precisamente Este 80% Va en función De que Lo hagan Lo hagan al 100% Para el municipio No, sí Me imagino Perdón Puedo responder Rapidito Me imagino Que ahí es un tema De que no lo agarren Para ellos venderlo A otro lugar Es correcto Que sea al 100% Punto para reciclaje Del ayuntamiento Eso es Ok Sí, pero aquí es Todas las rutas O nada más Lo de esa ruta O esos No serían beneficiados ¿Quiénes? Porque aquí estamos Hablando de De todos No, estamos hablando Ruta por ruta Porque cada ruta Va a ser medida Según Según lo que entregue En la planta De reciclaje Y va a ser valorada Según lo Lo crea conveniente Pues la coordinación De reciclaje Yo recuerdo Que habíamos dicho Que cada ruta Va a tener Un suelto Va a tener Una gratificación Es correcto No, era necesario Haberlo puesto aquí O sea, porque No, no, lo podemos incluir Individualizarlas Sí, porque Porque yo les comentaba Como los que son Meseros Ellos juntan En un solo En una sola Alcancía Y ahí alcanza El cocinero Y todo Sí, habíamos Habíamos hecho Que Que lo que Se reciclara Distribuido Entre todos De forma igual Indicando Quienes participaban Y aquí no No lo mencionamos Ok Entonces Si no se paran Adecuadamente Nada más serán Será causa de baja Del programa No de La dependencia De aseo público Es correcto Es correcto Entonces Para Dice causales de baja Entonces Es el programa Este ¿No más? Sí Lo que ocasionaría Que tendría Que hacer Su trabajo Sin hacer Ese acreedor A ese 80% Y luego Yo no entiendo El 9.2 De la convocatoria Vamos a convocar A quienes Es el 9.2 Bueno Esta va De la convocatoria Que va a ser Reciclaje Ecológico Para Obviamente Pues hacen acreedores Todos los que Están en las rutas Y ya En lugar De pago Y demás Lo va a fijar La coordinación Yo pensaría Yo pensaría Que si se pudiera Omitirlo De esa convocatoria Este Porque les van a avisar A todos Los que Participan En la acción Público ¿No? Así es Para no convocar O no sé Bien Pues si lo cree conveniente La omitimos Yo es una sugerencia De que los demás Sí Ok Más bien Ahí ¿Puedo intervenir? Sí Ahí se le pudiera En lugar de ponerle Convocatoria Más bien Del conocimiento Del programa Y ya En lugar de la palabra Convocatoria Será Mediante La información Que emita La dependencia Correspondiente Al personal De aseo público Para que tengan Conocimiento De cómo se va a hacer La distribución Del conocimiento Sí Notificación O de la difusión Del programa Otro título Difusión Del programa Difusión Sí, es que como que Todo es hacia el exterior Aquí es una invitación O hacer del conocimiento De Difusión del programa Es pacífico ¿Qué decir? Difusión del programa A empleados De aseo público Y también me acuerdo Que Arturo había comentado Hace un momento Lo escuché De que el pago Sería semanal Sí ¿Ah, se quedó? Sí, ya quedó Pero no lo dice No lo dice En la convocatoria No lo dice Sí, de eso Quería comentar En la parte Bueno A pesar de que Le dimos una revisada El día de ayer Ahorita que lo leyeron Me votaron unas cosas Por ejemplo Antes de En el último párrafo Del punto 7.2 Ahí señala Que Se entregará El 80% A los empleados De aseo público A manera de apoyo Por su trabajo Ahí sería Cada semana Dejando una semana De gracia Para el pago Correspondiente Y ahí estaríamos Indicando que sería Cada semana O bien También en el 8.2 Dice El reporte Que es proporcionado Por la jefatura De aseo público Mes con mes Aquí sería Semana a semana Porque se cambiaría A una semana Y donde dice En el mismo párrafo En los remolques De las 14 rutas Y así realizar La nómina No es nómina Es un listado De apoyo Cambiar la palabra Nómina Por listado de apoyo Para otorgarles El apoyo Correspondiente Porque no es un incentivo Es un apoyo Porque los incentivos Foran parte De su nómina Que sean sujetos A cuestiones Y si hay alguna Algún despido O algo Nos estarían Estaríamos obligados A pagarles Esos incentivos Igualmente En la parte En el punto 9.4 Ahí también señala En el segundo reglón Deberá presentarse Nómina firmada Ahí sería El listado de apoyo De firmado Firmado recibido Este Por El personal De la dependencia De aseo público Al cual Se benefició Con el apoyo Del 80% Del valor comercial Del material Recolectado Digo lo que Yo sugeriría Como cambio Para no incurrir Posteriormente En alguna Ilegalidad O irresponsabilidad Y ahí quedaría Plasmado Que es por semana Otro Otro punto Es que No dice Que el producto Que es reciclado Se venderá O lo comprará La dependencia O el gobierno Pues dice Que es propiedad Del municipio Pero No establece Que lo tienen Que Dejar Pues En 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 venta En venta De la planta De reciclaje Al municipio Es que sí Así habíamos quedado Que el municipio Lo compra Y luego Ya lo vende Pues se lo compra En un precio Y así lo venden Otro Porque utiliza Camiones Utiliza diésel Utiliza personal Del gobierno Municipal Entonces Que sí Se acate Pues Que lo venderán Al gobierno Municipal Aunque dice Que es propiedad Del municipio Pero entonces Ya ¿Cómo Pagaríamos ahí? Si aquí dice Que es propiedad Del municipio Lo que está Reciclándose Así fue Pero en qué precio Se va a pagar Se tiene que Estipular O sea Se tiene que Poner en algún Lugar Porque aunque Dice que es Del municipio Entonces ¿Por qué Tenemos que Pagar algo Que ya es Del mismo Municipio? Bueno Yo creo Perdón Este Yo consideraría Que no se puede Poner el precio Porque ahí va a Depender de la Negociación Que tenga El coordinador Reciclaje Con los diferentes Entes A los cuales Le vende Sin embargo Él debe Tener un precio Igual Yo creo Al que se le paga Al ciudadano Que debe ser Menor Al que él Lo vende Por fuera Ese tabulador Se puede Manejar Como un anexo A esto Para que de ahí Se desprenda El 80% Que se le va a dar A los empleados De aso público Así vienen No Ok Si algo similar A esto Una tablita Donde viene El costo De cada material Eso es lo que Se les estaría Pagando Eso equivaldría Al 80% Todo lo mismo Se puede hacer Aquí Integrar esta tablita Que vienen Las otras reglas De operación Que me imagino Que esta es Para los ciudadanos Algo similar Creo que Lo que señala El regidor Yo no Yo no pido Que se le ponga Un precio Porque me imagino Que ese Fluctúa Pero Que si que diga Que lo que se está Reciclando Se va a vender En este caso Al gobierno municipal Y ellos Se los pagará Porque dice Que ya es propiedad Entonces Si ya es propiedad ¿Por qué le estamos Pagando a los empleados? Es que no les pagamos Es un apoyo Que se les da Entonces Esa es la aportación De la venta Pero como comentábamos La vez pasada Si nosotros Pagamos a 3 pesos Y Y afuera está en 8 O sea Entonces Ya no equivale Al 80% Ya no equivale Pues Si equivale Al 80% Que le vamos a dar De lo que tiene En el precio Pues Más no De lo que vale Con los peregrinos O con otros Recicladores Pues Disculpe De todas maneras Ese precio Si estamos Modificando Lo mes con mes Depende del mercado Si este se actualiza De todas maneras Tenemos un tabulador Con los precios fijos Pero si estoy Anexando Que se varía Mes con mes Ese El precio Mi duda Es en el sentido De que nosotros En cuánto Se los vamos a comprar Lo comentó El regidor La vez pasada Si nosotros Lo compramos En 3 pesos Pero ellos Otras gente Lo venden en 8 Allá afuera Cuál beneficio Es A los recolectores O los que están Reciclando Si me permite Regidor En una de las mesas De trabajo Todavía De que llega A reciclaje Se tiene que Volver a limpiar Ese reciclaje Que llevan Porque muchas De las veces Lleva basura De ahí Tengo entendido Que ya De ahí Sacan Una parte Lo pesan Y es como Ellos Lo van Viendo Lo que Cada ruta Recolectó Y entonces Es lo que Se les da Como incentivo ¿No? ¿No es así? Sí, presidenta Mi pregunta es El precio O sea, yo entiendo Que se tiene que Hacer una limpia Se tiene que Hacer Purificar Vamos Seleccionar Lo que va a ser Reciclable O no Pero es Si Me compro esto En un peso Pero si yo Lo puedo vender En cinco pesos Allá afuera O sea ¿Cuál es el precio Que el gobierno Municipal Le va a dar A lo que Está siendo Reciclado? Ahí va ¿Puedo Tomar la palabra? A ver Muy Esto varía O sea El precio Afuera Todas las Que se dedican A comprar Tienen una variación De precios Y te voy a poner El ejemplo De lo que Estamos viviendo Ahorita Ferregrino Lo está pagando A nueve y cincuenta La semana pasada Bajó cincuenta centavos De pago a diez Otros compradores Le pagan a doce Pero no todo el tiempo Te están comprando Otros lo pagan A once Otros lo pagan A ocho pesos Nosotros sacamos Un tabuleador Dependiendo La compra De los diferentes Compradores Y nosotros El precio Por ejemplo Del PET Lo traemos A siete pesos Nosotros Para tener Un parámetro De siete pesos Al público Que se lo pagamos A los de aseo También Pero Cuando nosotros Lo vendemos Le tenemos que ganar Por lo menos El uno cincuenta Que ahorita Andan en nueve cincuenta Entonces Ese es el parámetro Que nosotros traemos Para que también El intermedio Tenga una ganancia Sino al final De cuentas Se lo vamos a pagar A como allá Ellos lo pagan Ahí afuera A nosotros Cuando no No es reditable No Cuando no Entonces El precio De siete pesos Está bien pagado Y es el ochenta Por ciento Que se lo estamos Casi ahorita pagando Con la cabana Se va a aprobar Quitando El Uno cincuenta Adelante Médico Aquí Aquí la cuestión Es que debe Quedar establecido También en el programa Que se debe Buscar siempre Buscar el mejor Precio en el mercado Entonces yo creo Con eso Quedaría De alguna manera Salvado Esa parte O sea Que quede Establecido De acuerdo Al precio En el mercado Local Se puede Decir Porque En otro lado Se puede Pero Debe De quedar Plasmado Ahí en el En el programa Y pudiera No se menciona Nada referente A eso Y debe Quedar bien Establecido Y si me Permiten Pudiera Quedar En el punto Número cuatro Que no está Para efectos Del programa Que son Obligaciones Por parte Del municipio Le damos La palabra Al regidor Oscar Bueno Yo voy a hacer Un poquito De memoria Hacia atrás Varios de nosotros Tuvimos de acuerdo En su momento De pagarles O darles Algo más De su sueldo Pues al final Ya se les paga Pero bueno Pues se acordó Que al final Dale el 80% De lo que se Logre reciclar Al final Debemos De contemplar Los beneficios De quitar Residuos a la basura Yo les comentaba Que el quitarle Cargo al relleno Sanitario Al basurero Municipal Es mucho O sea Porque es más Tiempo De la capacidad Vamos a aumentar La capacidad La vida útil Entonces por ahí Que verlo Otra Quien entra A aseo público Dicho por ellos mismos Es un valor agregado El reciclar Y la lana Que se sacan Extra Entonces Partiendo de ese punto Lo que ofrezcamos A través de este programa Tiene que ser más atractivo Para ellos Muy Dice que 7 pesos Pero 7 a 12 O a 11 Da mucha diferencia Independiente Si baja Un peso Medio peso No sé Entonces Yo he comentado La vez pasada Que el 80% De qué O sea De qué Muy desiguita Que el 80 7 pesos El 80% Pues tenemos que ver Muy bien Tiene que ser atractivo Para ellos Al final Tienen que darle ganancia Por kilo 1.50 Pero no dedicamos A reciclar Nosotros O sea Al final El servicio La recolección De la basura Y la disposición final El valor agregado La separación Para nosotros Entonces De nada sirve Que separemos Si damos un servicio Si no garantizan Un servicio De calidad De recolección Y el servicio De recolección Va de la mano Con la separación Independiente De donde se vaya Entonces tenemos que cuidar De ese asunto Al final Yo prefiero Que no ganemos nada Pero que se mejore El servicio Y si el servicio Va a mejorar Teniendo con dentro A la gente Pues hay que hacerlo De esa forma Porque es una costumbre Dice aquí El regidor Pancho Gustos y costumbres Ahí está Un ejemplo claro Yo no les pagaría más Pero bueno Ya se determinó eso Entonces hay que hacerlo bien Si ya tomo la decisión De darles Ese apoyo O ayuda Pues hay que hacerlo No hay que medio hacerlo Hay que hacerlo Como debe ser No sé Aquí hay gente Que participó en esa área Estoy completamente seguro Que piensa lo mismo O sea El servicio Ahorita se cayó Por ese detalle Principalmente Gracias Regidor Yo bueno Ya me ganó La palabra Oscar Pero tengo más observaciones Me voy a enfocar Nada más ahorita En lo que menciona El regidor Gerardo Para que pueda terminar Yo creo que aquí Es un tema de perspectiva Nosotros tenemos que entregar El 80% De lo que El ayuntamiento Recibe Ya una vez vendido No le podemos comprar Al trabajador El reciclaje Porque el reciclaje Ya es del ayuntamiento Es el espíritu La evaluación Por eso Pero aquí Creo que Lo que platicaban De pagamos a 7 Es que No importa cuánto paguemos De lo recolectado Económicamente Se le da el 80% O sea De lo ya vendido Por el ayuntamiento No de lo que No se lo vamos a comprar Al trabajador Ni se lo vamos a pagar A precio público Sino que una vez Que el ayuntamiento Saca cuentas Y dice De tanto Tanto ingresó De reciclaje El 80% Para que pueda hablarse De que es un incentivo Como si fuera un reparto De utilidad Creo que Ahí es donde está El detalle De decir No importa cuánto Compremos a público La compra al público Si tiene que ser Valor mercado Que haya un rendimiento Etcétera Digo que al final de cuentas No debería De haber Porque Pues nosotros Estamos obligados A dar el servicio No a generar rendimientos Pero ya el reparto De utilidades O el reparto Del incentivo Es sobre lo que El ayuntamiento Genera como ingreso Por haber vendido Ese reciclaje Reparte de su ingreso Propio Como apoyo Si Y ya Ese es el incentivo Que ese es Bueno ya Metiéndome un poquito Más a fondo Es Hay que identificar Muy bien Que este programa No es un programa Para la gestión Integral de residuos Es un programa Para justificar El pago del incentivo Creo que Leyendo el espíritu Del programa Creo que Parece más indicación De tacho Que operativo Porque es un programa Que hay que cambiarle Varias cosas Para que sea Un apoyo Al trabajador No Con esto No Siendo bien realistas No es un programa Para Para resolver El problema Que tenemos De residuos No Es un problema Para apoyar A nuestros trabajadores Y eso cambia Completamente El espíritu Del programa Incluso los objetivos Y todo lo que Se tiene Aquí Redactado Pero creo que Aclarando este punto Abonando un poquito Creo que también A eso se refería Oscar De decir No, no se trata Cuánto se lo vamos A comprar Porque ya es de nosotros La basura Ya es de nosotros De lo que gana El municipio De ese reciclaje Se le tiene que otorgar Un porcentaje Al trabajador Como incentivo Que aquí es donde Tenemos que medir Me imagino que por eso Viene la fecha Hasta el 2022 No viene hasta El término De la administración Porque hay que medir Que si en verdad Eso mejora O no mejora Pero debe ser Sobre lo que gana El ayuntamiento De servicio Bueno La primera observación Es eso De decir Bueno Es un programa Operativo O para la justificación Financiera Porque creo que Si cambian los objetivos Si esto lo definimos Como un apoyo Que es a la parte De los incentivos En el punto 1.7 Dice 120 mil pesos Del presupuesto Ejercer Pero si son 100 mil mensuales Lo que se puede Llegar a generar Sería un millón Doscientos al año El 80 por ciento Son alrededor De 960 mil Lo que se podría Llegar a ejercer Si el 80 por ciento Se da Porque lo dejamos En 120 mil O de donde sale Que solamente 120 mil Se va a ejercer No sé si tengamos Ese dato En el presupuesto De egresos Del área De coordinación Del reciclaje Este incentivo Ellos ya lo habían Presupuestado Como un apoyo A los elementos De aseo público Y dejaron 120 mil pesos Para ejecutar Este año De ahí se deriva Tendremos que hacer En su momento Modificación Alguna modificación Sí, porque el máximo Sería hasta 960 mil Según los cálculos Pero va a depender Me imagino Que de lo recaudado Eso era una duda Aparte regidor Que esta partida Estaba para un porcentaje Menor Era del 25 por ciento Sí, de hecho Yo la última plática Que estuve con usted Regidora Sus planes Era quitar Ese 25 por ciento No aumentarlo Al 80 Ni el mío tampoco Eso me saca de onda Mucho El 4.1 Los objetivos generales Construir una cultura ambiental Que fomente el cuidado Del medio ambiente Y su preservación Mediante la recolección De material reciclado En remolques Yo lo cambiaría Por el mismo espíritu Que menciono A un objetivo Que vaya de acuerdo A incentivar A los trabajadores Porque En sí Con este incentivo No vamos a construir Una cultura ambiental No va de la mano De un curso No va de la mano De la difusión O sea No hay participación De la ciudadanía Como tal Entonces creo que Tendría que cambiar El objetivo general El objetivo específico La cobertura geográfica No sé por qué No se incluyen las delegaciones Con el objetivo final De incluir todas las delegaciones O por qué se mencionan Las delegaciones Nada más dice Cobertura iniciada En las cabeceras municipal Pues es para todo el municipio ¿No? O a los trabajadores De delegaciones no Aquí es donde Tienen mayor incidencia Y el objetivo final Es alcanzar A todo el municipio Pues yo aquí O sea Vamos a lo mismo Como no es Es un programa Que va a nuestros trabajadores Pues es a todos los trabajadores Trabajen en delegaciones O trabajen en donde trabajen ¿No? No lo podemos excluir A los trabajadores De las delegaciones Lo mejoramos En la cuantificación De la población objetivo Hay que modificar La población potencial 140 mil 322 habitantes Es del censo del 2015 En el censo del 2022 Ya somos 150 mil 190 Y en la población Objetivo No podemos dejar Toda la cantidad De habitantes En la potencial Sí porque cualquier Habitante de Tepatitlán Puede ser trabajador Del aseo público Y en la población Objetivo serían Los casi 80 personas Que trabajan En aseo público No va abierto No van a participar En este programa A la población total ¿No? Bueno Aquí está lo del pago Ceneval Y luego viene Tipo de apoyo Apoyo en recolección Consiste en apoyar A los habitantes Yo creo que tampoco va aquí Porque no No vamos a apoyar A los habitantes Vamos a apoyar A los trabajadores Porque si dejamos esto De apoyo en recolección Quiere decir que si no Probamos el programa No vamos a recolectar El material reciclable Reciclable Y esa es obligación De nosotros ¿No? También cambiaría eso ¿Verdad? Es apoyo de rutas Que generen más ¿O es apoyo Para los mujeres Que generen más Bueno La temporalidad Aquí la tengo señalada Porque me imagino Que vamos a evaluarlo Y el 2023 O de una vez Lo vamos a dejar Ya para toda la administración Solamente para revisar eso Igual yo tenía La misma duda Que hacía En los criterios De selección En el 8.2 Tenía la duda Porque viene 14 rutas Y así realizar Nómina Para otorgarles El incentivo Tenía la duda Que mencionó El regidor Gerardo De decir Se reparte a todos O solamente A los que Se va a tabular Por ruta Se va a tabular O es el total Dividido entre Mi punto de vista Es igual como Gerardo Tienen que entrar Todos los trabajadores De aseo público Desde la que está sentada O sentado en la oficina Hasta porque Pues no solamente Es para el que sale A la calle a recolectar O sea Al campanero Es un apoyo Que para mi punto de vista Se debería repartir Entre todos los trabajadores De aseo público Bueno Esa es otra observación Y finalmente Bueno no Lo demás Yo creo que Lo podemos trabajar Pero hasta ahí Lo dejaría Gracias Gracias regidor A ver Este General Quiere tomar la palabra Disculpe Nada más Quería aclararle El punto De que son para El chofer Y dos ayudantes De cada ruta De las 14 rutas Es a quien se le da El apoyo Al campanero Al campanero no Igual para que se integre Pero anteriormente Se sea el chofer Y los dos ayudantes Pero se puede Anexar pues el campanero Yo mi petición es A todo el que esté En aseo público Porque este No sé si el punto Que está para El palenque También está contemplado Como ruta O nada más Como punto de recolección Sí está dentro De la ruta Y son seis Ah eso ya reciben Es que antes Lo El personal de reciclaje Ya recibe incentivo O no Es que creo que ahí Es donde Porque ahí es donde Más se sale Los puntos verdes Cuando se Se formaron Hace 15 años Es un punto Donde las personas Tienen que llevar Ya su basura separada No es un basurero Pequeño Porque se está tomando Como un basurero pequeño Y no es así Entonces El personal De reciclaje Es personal Que trabajan Haciendo eso Donde se paran Y ponen Lo que es reciclar En los remolques Y la basura En su lugar Por eso A ellos no se les está dando El 80% Porque es parte De su trabajo De que se les está pagando Para que hagan eso Sí Es que creo que Hay un tema De fondo Que yo también Me iría a revisar De decir Si el objetivo También es crear Un ambiente de trabajo Más que cultura De separación Porque Quien va a recibir El incentivo Son los trabajadores Podría crear Más detalles Lejos de crear Esta cultura De trabajo De generarse Hacer una competencia Interna Y yo no sé Hasta dónde Sea algo sano Yo incluiría Yo sí incluiría A todo el personal O ver la manera De tabular A lo mejor No todo el 80% Pero ver Porcentajes diferentes Dependiendo Cómo se desempeñe No sin antes Revisar La homologación De sueldos Y que mejor Se les mejore También el sueldo Regidor Oscar Mario Y Arturo Una duda Y retomando otra vez El principio De estos trabajos O por qué se hicieron Estas mesas de trabajo Y ahorita la comisión En el punto 3 Matriz de indicadores Está enfocado específicamente La recolección Y separación De residuos Pero dejamos De lado Algo tan importante Que es la O sea Lo decía Luis ahorita Yo a lo mejor Como sé que voy a ganar más Por separar A lo mejor Descuido mi ruta Entonces A lo mejor Podemos traer problemas O sea Por consecuencia De este programa Entonces Tiene que haber ahí También un punto Donde en su momento Veamos la eficiencia De la recolección De la ruta Y que lo amarremos De las dos formas O sea Si no Pues si yo voy a ganar Dos mil pesos al día más Pues me meto a recolectar Y a lo mejor Me paro en la esquina O a la vueltita Y se paro más Es que El programa precisamente Va en función De incentivar Para que Su ruta Las entreguen Completas Y a temprana hora Pero a lo mejor Sería bueno Indicarlo aquí Y expresarlo De forma Explícita Va la redundancia Gracias Gracias regidor Yo Digo Concuerdo Con lo que dice El regidor Onelas Que tiene que haber Algún Tiempo Para que Para que también Hagan Condicionarlos Que se les va a dar El apoyo Pero que Acaben bien Sus rutas Por un lado Por otro lado Yo no estoy de acuerdo En que todos Se repartan Entre todos los trabajadores De aseo público Yo creo que nada más Son los operativos El Como decías El chofer Pero yo sí Incluiría Al campanero Definitivamente Porque es parte Fundamental También para ello También creo que Todo esto Se debería de trabajar Más en una mesa De trabajo Que en una comisión Porque Esto es mucho Lo que estamos Ahora sí Tenemos diferentes Puntos de vista Y creo que esto Se puede manejar Más en mesas De trabajo Que en tener La necesidad De hacer comisiones Lamentablemente A veces No todos Están presentes Para poder opinar Y solamente Vienen a las comisiones Y es cuando Comienza este tipo De detalles Pero yo creo que Esto es para una mesa De trabajo Más que para una comisión Mi punto de vista Creo que es Mucho el tiempo Que se pierde En una comisión Y no en una Mesa de trabajo Es cuanto Gracias regidor Tiene razón Estos puntos Ya se habían dicho Que se iban a agregar No se agregaron Pero Le cedo la voz Al regidor Arturo Sí Nuevamente Gracias Presidenta Sí Lo que comentan Es muy cierto Todas estas observaciones Que acabamos de hacer Todos Las mencionamos En la mesa De trabajo Aquí lo que faltó Es plasmar Todo eso En las reglas De operación Entonces Yo incluso Diría que hasta el nombre Yo creo que no es el adecuado O sea El nombre del programa Municipio Ecológicamente Sustentable Pues eso Es tan amplio Tan Que no dice nada ¿Verdad? Es que parece que está enfocado A la ciudadanía Y no a los trabajadores Entonces Yo considero Y quiero proponerles A todos ustedes Que todo esto Que hemos mencionado Nuevamente Y Pues que sirva Y si hay algo más Todavía lo aportemos Ahorita Y hacer otra reunión Nuevamente Creo que la sesión La próxima Es hasta el 7 de julio ¿Verdad? Así es Entonces tenemos tiempo Para subsanar Estas cosas Y yo pienso que Si les parece bien Podríamos Hacer una reunión De trabajo O dos Tres Que nosotros Propongamos Para que se sienten A verlo a detalle Porque incluso Desde el nombre En lo personal En la forma En el sentido general Está bien Pero en la forma Yo pienso que no está No está adecuado Hasta los términos Algunos Mencionan mucho Lo de incentivos Que no debe de mencionarse Lo de los 120 mil pesos Pues también hay que mencionar Como también Los pagos O sea Todo lo que mencionamos No está plasmado En este documento Y debe de quedar bien Plasmado Y debe de quedar Muy claro Entonces Los objetivos Que es para lo de Las rutas No es para todos Como mencionaba La idea que se vio En los meses de trabajo Es que La problemática Es en las rutas De recolección Y debe de estar Condicionado Recibir este apoyo Al cumplimiento En tiempo Y forma De las rutas De recolección Si no se cumple Con eso No puede haber apoyo Entonces Todo eso Lo tenemos que plasmar Y es Y es Básicamente Para los que Participan En las rutas De recolección Que es donde Tenemos la La problemática Entonces Pues yo Mi propuesta Es esa No sé Que abonemos Que más Se debe de plasmar Y ya darle La forma Adecuada Porque incluso Lo de Fin Propósito Componentes Actividades Resumen Narrativo Indicadores Lo del MIR Ni siquiera corresponde Con lo que debe ser Yo según A lo que yo tengo Entendido No Pues no es lo adecuado No es lo pertinente A lo que yo leí No sé Como que Copia Pega Y no Es de acuerdo A lo que debe De llevar un programa Y así Varias cosas Entonces No sé Quién se Quiere apuntar Yo Por ejemplo Yo propongo Que esté Tacho En la Pues el director Este tacho Y no sé Alguien más Y que sepa Que tenga El conocimiento De cómo Elaborar Programas Porque no es Cualquier cosa Hay ciertos requisitos Que deben De 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 contener Entonces Yo sé Mi propuesta No sé Quién Siquiera Sumar Pero es la propuesta Que se sienten A la mesa Pues este Este Moisés Que son los dueños De los procesos El director Este Tacho Que sobre todo Tiene muchísimo Conocimiento En esto Y no sé Si algún Regidor Quisiera También Para que se Plasmara Todo Y que esté En En fondo Y en forma Debidamente Este programa Porque en forma Yo pienso Que está muy Fuera de lugar Con todo respeto Bueno Si me permiten Este tema Nos 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 compete A todos Este Estamos Aquí En una En una Comisión Colegiada Precisamente Por desarrollo Sustentable Y porque Servicios Municipales Tienen la dependencia De aseo público Entonces De alguna Forma Todos Todos Tenemos El compromiso De que esto Quede bien Qué bueno Que se está Dando en la Comisión Y no en el Cabildo Yo creo Que es Regresar El punto Pero ya Con lo que Tenemos Aquí Plasmado Con las reglas Que ya se habían Puesto Y aparte Con las Sugerencias Que se han Dado en este Día Modificar Regresar A la mesa De trabajo Hasta que Quede bien Establecido El documento Para poderlo Subir a la Comisión Y después Al cabildo Entonces Es proponer El día Para una Mesa de trabajo Y Este Poder Quedar Con el documento Que deberá De subir Al pleno Y sobre todo Que empiece A operar A la brevedad Así es Una pregunta ¿Se tiene que Modificar también El reglamento De aseo público? No No Es aparte De Entonces nada más Es para la modificación La reunión que tenemos Próximamente sería Para La adecuación Del Del programa Nada más Adelante Regidor Sí Con su permiso Presidente Yo Sugeriría Nada más Que Tuviéramos El punto de acuerdo Donde se defina Lugar, fecha y hora De la mesa De trabajo Donde ya se afine El programa Y que sea Lo más pronto posible Para que Podamos Sesionar la comisión Antes de En tiempo y forma Para que en la siguiente Sición del pleno Ya suba La propuesta Al pleno Del ayuntamiento Si alguien Tiene una Sugerencia Pero antes Quiero darle La palabra A la regidora Mireya Bueno Este Tengo Dos, tres Observaciones Este Pero en vista De que esto Se va a mandar A una mesa De trabajo Yo creo que Las observaciones Pertinentes Será mejor Hacerlas En la mesa De trabajo Y Podemos Por ahí Estábamos reuniéndonos En mesas de trabajo Los viernes A las dos de la tarde O sea Podemos continuar Reunirnos el viernes Es martes Para sacar Este programa Y La siguiente semana Pues ya presentarlo El definitivo A la comisión Para que sea autorizado Es cuanto Regidor es viernes El cuerpo lo sabe Más temprano A las dos de la tarde Arturo nos tiene Sin comer Puede ser Puede ser jueves Estoy de acuerdo Con el regidor Gerardo Si se les acepte Dios el viernes Puede ser jueves El jueves Igual Puede ser A las dos De las dos A las dos A las dos Viernes 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 a la una El mero día De San Juan Viernes veinticuatro Viernes veinticuatro A la una De la tarde ¿Les parece? ¿Quieren que lo pongamos Como votación? Sí Entonces Por favor Levantando su mano Este viernes veinticuatro Una de la tarde Para generar La mesa de trabajo Y quedar con el programa Hecho y derecho Para la aprobación Regidor Sí, de acuerdo Perfecto Muy bien Se aprueba Por unanimidad Sí Gracias Adelante Regidor Quiero comentar No sé si Si se le pudiera avanzar Con todo lo que ya Nos pusimos de acuerdo Y en la forma Si se pudieran reunir antes Acá Tacho Ustedes pues Y con alguien Experto En la En la redacción De programa ¿No? Porfa No sé quién Pues tú No Tacho Lo que pasa Que ya hay una ley Ya surgió una ley La ley de desarrollo social De la ciudad de Jalisco Integraron Que es lo que debe De contener Reglas de operación De programas Que vayan O den un apoyo O subsidio Entonces en ese sentido Nos tenemos que apegar Lo que marca esa ley Bien Entonces si lo vamos a tener Que hacer de esa manera ¿No? Porque forma parte De la operatividad Ya de lo Y va a ser evaluado Entonces Nos tenemos que apegar A ello Si no más digan ¿Qué día y a qué hora? Si nos juntamos ¿Ustedes se ponen de acuerdo? Ah Adelante Que a lo mejor Hace el público Tú Acá Y algunos de ustedes Que nos pueda acompañar Si para no volver Otra vez Sí Otra vez A patinar Sí Entonces Pasamos al siguiente punto Con gusto Presidenta Punto número Cuatro Turno de acuerdo Legislativo Número Tres cuarenta y seis LX Tres veintidós A través del cual Se exhorta Para promover La conversión A lámparas Solares Lámparas alimentadas De energía eléctrica Generada A partir de la luz solar De las luminarias Del alumbrado público Es cuanto Presidenta Bueno Bueno este 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 no lo Turnaron Este punto No lo turnaron Este para la Para promover La conversión De lámparas Solares Aquí el punto Es que Nosotros no invitamos A A este Jaime Como para que nos diera O nos dijera Si Si algunas de las Nominarias Este Pudiéramos O Si Si Carlos Sabe Algo De Del Del programa Perdón Arturo Si Gracias Presidenta Si yo Como este Este tema No lo turnaron El Ayuntamiento En pleno En la Pasada sesión La idea Más que nada Es darle Salida Y Mediante Acordar Mediante Que mediante Oficio Se Se Dirija Hacia el Director De Servicios Públicos Municipales Y Que es el Responsable Directo Del área De alumbrado Para que sea Atendido Y vea la Pertinencia De realizarse Es únicamente Darle El trámite Correspondiente Presidente Es lo Es lo único Nada más Llegar al acuerdo De que se Turn De que se Mediante Oficio A la dirección De los Servicios Públicos Municipales Y ya después Ellos Para que presenten Información Y sea Atendido Es un Exhorto Que Nos mandan Sin dinero Por cierto Sí Para ¿Cuántas Se tienen Que cambiar? Muy bien Bueno Pues lo vamos A pasar Porque Realmente Nosotros No tenemos La información Y Tendríamos Que Solicitarla Vamos A poner Un punto De acuerdo Que se Que se Pase A la Dependencia De alumbrado Público A la Dirección De servicios Y de ahí A la Yo lo De Muy bien Como acuerdo Si están De acuerdo Favor de Levantar la mano Continuamos Continuamos con El punto Número Cinco Puntos Varios Es cuanto Alguien tiene Algún punto Vario Siguiente Punto Punto Número Seis Clausura Siendo Siendo Las Dos Veintisiete Del día Veintiuno De junio Damos Por clausurada Esta Comisión Edilicia Colegiada Con servicios Municipales Muchas Gracias Buena Tarde Buena Tarde Provecho